queridos hermanos hermanas es un gusto poder saludarlos vivimos en un mundo que es muy acelerado no nos gusta esperar queremos que el computador se encienda rápido que no haya filas que el internet cargue con toda la velocidad y que las cosas que hemos comprado a través de internet nos lleguen lo antes posible un síntoma o ejemplo muy claro de esto es que ahora podemos escuchar a doble velocidad los mensajes que nos envían en whatsapp y hasta ahora no he conocido al primero para quien no le guste esta función pero no sólo queremos que las cosas sucedan de manera instantánea sino que queremos que sucedan con el menor esfuerzo posible y el mundo no lo ofrece hoy en ocasiones trasladamos esta forma de pensar esta actitud también al campo de lo espiritual nos gustaría ver a dios obrar de manera rápida que su voluntad se manifestará o que nos contestará con premura instantáneamente porque se demora dios en contestar porque se tarda tanto o también cuando estamos en proceso de transformación cristiana nos gustaría que pudiésemos formar el carácter a la imagen de cristo de una manera inmediata he aceptado a cristo como mi señor y salvador ya desde mañana seré otra persona el error nuestro como seres humanos es pensar que la voluntad de dios se revela al final de un camino y que queremos y queremos que ese camino sea lo más corto y lo más fácil posible de recorrer sin embargo dios no se revela al final de un camino sino es en el caminar con dios que él se revela a nosotros y nos transforma dios no se tarda tampoco su voluntad como nosotros sabemos es perfecta así que hacemos nosotros que hemos de hacer nosotros esperar santiago 5 versículo 7 al 8 nos dice por tanto hermanos tengan paciencia hasta la venida del señor miren cómo espera el agricultor a que la tierra de su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las temporadas de lluvia así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del señor que ya se acerca la espera es el producto de la confianza del conocimiento de que dios está obrando en las vidas de ustedes y en las vidas de las personas que nos rodean esperamos en él porque sabemos quién es él algo similar sucede cuando queremos que el carácter de dios se ha formado en nosotros dios lo está formando en nosotros cada día en cada situación en cada momento en cada dificultad nuestro papel es interpretar todas las situaciones de la vida como momentos en los que dios está formando nuestro carácter y ustedes podrán preguntarse nada más no hay nada más que podamos hacer para acelerar las cosas para que las respuestas y las transformaciones sean mucho más rápidas algunos equivocadamente piensan que esperar es algo pasivo cuando se espera en una sala a que un médico nos atienda a que un médico nos llame es como si estuviéramos nosotros sentados esperando el hogar de dios a que dios nos llame pero esperar es una actividad es permanecer es la actividad de resistirse a todo lo que nos puede robar de nuestra confianza en dios jesús por eso entre muchas otras cosas dijo a sus discípulos en juan 15 4 permanecer en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí así que nuestra labor es permanecer permanecer en cristo es una actividad de todos los días de todas las situaciones y es una actividad que requiere intencionalidad que requiere paciencia que requiere constancia que requiere disciplina no es algo que arribe de manera rápida no es un cambio que se dé de manera inmediata porque es una transformación orgánica que sucede todos los días permanecer en él confiados de que su respuesta llegará y su obra obra se realizará es nuestra tarea hermanos les deseo un bello día y que Dios sea acompañándolos a ustedes y les dé toda la paciencia amén 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 Gracias por ver el video.